¡Suscríbete al canal! Es un juego de mi infancia totalmente Yo crecí con Half-Life, ¿vale? O sea, creo que uno de los juegos que más disfruté Sobre todo también con mi hermano de pequeño Fue Half-Life, ¿vale? O sea, Black Mesa, Gordon Freeman Esto para mí es volver a mi infancia Han sacado una nueva versión, ¿vale? Los chicos de Black Mesa Es un juego indie, por cierto, porque lo ha hecho un pequeño estudio Lo han hecho unos pequeños desarrolladores Por su cuenta, en modo fan Y Black Mesa creo que salió hace un par de añitos Lo que pasa es que salió con un motor gráfico un poco Bueno, para la época, ¿no? Y lo han rehecho, lo han mejorado Y han sacado una versión 1.0 Me han dado una key, bueno, se las he pedido Me la han dado amablemente, encantados de ello Y tengo muchas ganas de disfrutarlo, ¿vale? He de decir que está en inglés Las voces están en inglés, pero tiene sus títulos en español ¿Vale? No sé si leerlo O lo dejo para que lo leáis vosotros Y mientras os voy hablando, vamos a iniciar la partida Porque... New Game, me gustaría darle New Game, sí Porque al principio tarda un poquito, ¿no? Vas como en un vagón y tal Bueno, ya lo veréis Va presentando el juego En fin Black Mesa Un juegazo, ¿vale? Una obra de arte De... pues... De todos los tiempos De los videojuegos, ¿vale? Un juego que ha marcado un antes y un después Half-Life Uy, qué ganitas Black Mesa Lo estuve probando ayer A ver si va todo perfecto Va todo perfecto Y... let's go Se escucha bien Se ve bien Está todo bien Vale Es un shooter en primera persona ¿De acuerdo? Que no tengo ninguno en el canal Camino a Black Mesa Bueno, aquí estaremos un ratito Así que me podéis ir contando vuestra vida Habrá una voz Que nos va contando Laboratorios de investigación De Black Mesa Black Mesa, no México Somos un científico, ¿vale? Bienvenidos al sistema de transporte De Black Mesa El objetivo de este tren automático Es asegurar la seguridad Y comodidad de nuestro personal El juego original está completamente en español Voces y todo Pero vamos, estamos hablando de 1998 Creo, 2000 Bueno, les dejo los subtítulos Si los queréis leer vosotros Vamos a disfrutar un poquito Del trayecto Este trayecto es largo, ¿eh? Ya os digo yo que este trayecto es largo Para cuando empiece la acción Todavía queda un poco Pero hay que disfrutar Y hay que escuchar todo lo que nos dice Es importante Wow, Half-Life Muchos conoceréis la saga Half-Life Seguro, ¿vale? De Valve Por el meme Ese de Half-Life 3 confirmado Y tal Sacaron el Half-Life 2 Luego sacaron Creo que dos episodios de Half-Life 2 El último creo que fue Half-Life 2 O sea, episodio 2 Half-Life 2 Episodio 2 Me parece que salió en 2006 Puede ser Y desde entonces Casi 20 años después Aún no ha habido Half-Life 3 ¿Vale? Es el mayor meme de internet El mayor meme de internet De los videojuegos Es Half-Life 3 Que hace poco sacaron El Half-Life Alyx ¿Vale? Que es con... Con... Coño, ¿cómo se llama esto, tío? Realidad virtual Se dirige a la cámara de pruebas Del sector C E instalaciones de control Si sus objetivos llegará A un área de alta seguridad Más allá del sector C Necesitará regresar A la estación de tráfico Sentrar en el área nueva Y tomar un tren de alta seguridad Que algunos me han preguntado ¿Vas a subir Half-Life Alyx? No tengo el aparato ese De Valve, ¿vale? De realidad virtual No tengo ningún aparato De realidad virtual De hecho, no soy muy fan De los aparatos de realidad virtual Me marean muchísimo Probé las Oculus Rift Hace 5 años Y me marea como un piojo Me marea muchísimo Ey, mira, que no estamos viendo el trayecto Vale, que ya iremos hacia abajo Estamos en Nuevo México Aquí no es donde se desarrolla La serie de Breaking Bad Desierto Está prohibido fumar, comer y beber Mientras el vehículo esté en movimiento Mira, asientos para minusvalidos Este juego está hecho enteramente por fans Bueno, no el juego, ¿vale? El juego lo hizo Valve Hace muchísimos años Pero este remake Lo han hecho fans Y está en Steam No sé si cuesta 15 pavos O algo así O sea, es un precio Muy, muy aceptable Para lo que es este juego Que es una auténtica maravilla Tiene muchísimas horas Y es un hito De la historia de los videojuegos Este juego Todo personal menos válido Deberá ser evacuado primero Por favor, manténgase alejado De rieles electrificados Si diriges en una estación de emergencia Hasta que la ayuda llegue Estos eventos Estos scripts Hacen tan vivo el juego Vale, que vayas pasando por aquí Y haya gente haciendo cosas Estos scripts Hacen muy vivo el juego No, quiero ver Se me hace muy raro Subir un juego en primera persona Porque solo subo roguelikes Y subo juegos pixel arts Juegos de cartas No tengo tampoco aventuras gráficas Debería subir alguna Tengo una por ahí Que se llama Luna Luna de Shadow Dust Creo que es Que todavía no la he grabado La tengo ahí instalada y tal Me dieron la key Hace bastante tiempo Y no la he instalado todavía Igual debería subir Alguna aventura gráfica Porque habrá gente Que disfrute de las aventuras gráficas Son juegos muy chill Muy tranquilos De investigar De avanzar No sé cuánto Pero un juego en primera persona No tengo A mi me encantaban De pequeño Los juegos en primera persona Y este juego Me lo pasé una cantidad de veces Yo lo jugaba en cooperativo Con mi hermano Javier, ¿cómo juegas esto En cooperativo? Yo manejaba el ratón Y mi hermano el teclado ¿Sabes? O sea, él se movía Con W, A, S, D Él se movía y saltaba Y se agachaba Y yo con el ratón Disparaba Jugábamos los dos Lo pasábamos muy bien La verdad Yo disparaba Y él utilizaba el teclado Yo tenía ¿Qué tenía yo, tío? Nueve años Diez años Y él tenía más Tenía catorce Trece por ahí Catorce, quince años Él me saca Tres años Sujeto Gordon Freeman Varón Veintisiete años Hostias Me acaba de dar un choque En la cabeza ahora mismo Soy mayor que Gordon Freeman Cuando yo jugué este juego Yo era un niño Y Gordon Freeman Era un adulto Ahora yo soy mayor Que Gordon Freeman Cargo Investigador Bajo supervisión Bueno, estamos en un centro De desarrollo E investigación De cosas Eh, como decirlo No paranormales Pero que tienen que ver Con el espacio Con otros mundos De Otras realidades Cosas así Universos alternativos Creo yo Todo eso, ¿vale? Yo diría que un poco Como el CERN Aunque no recuerdo Un poco de cabeza Contacto administrativo Clasificado Ey, si queréis entrar En Black Mesa Mirad Podéis enviar un currículum Paul Pelloski Yo creo que los más jóvenes Que me estéis viendo ahora Quizá conozcáis la saga Pero nunca habréis jugado El primero El primer Half-Life Y quizá ni el segundo Y el segundo es Dios Mira que el uno es bueno El uno es bueno, eh Claro, lo juegas a día de hoy Con los gráficos que tiene Te deprimes Joder ¿Sabes? Pero en su momento Era Jesús Y el 2 El 2 es tan bueno Pero el 2 Me lo voy a traer al canal ¿Vale? Porque algunos me preguntan Ey, ingenio ¿Subirás el Half-Life 2? No creo El Half-Life 2 no es un juego indie No tiene cabida en el canal Aunque me encanta Aunque me encanta Hay un libro ahí Lo quiero ¿Qué es? Es una carpeta Qué guapo, tío O sea, vosotros veis el juego original Y veis este Y hay una diferencia tan grande Hay una diferencia tan grande Vale, llegamos Cámara de pruebas del sector C ¿Nos hemos dejado algo? Hay basura por ahí Qué guarra, gente ¿Esto qué es? Que tenga un día muy seguro Y productivo Muchas gracias Eh... ¿Qué pasa, Joe? Pues cierto Tardo un poquito en cargar Porque tengo el juego instalado En el disco duro mecánico Ey, buenos días Un poco tarde Bueno, tío Yo qué sé Esto va dos por hora, ¿sabes? Pues eso Tengo el juego instalado En el disco duro mecánico Que es el que más espacio tiene Y es un disco duro un poquito viejillo Barney ¿Quién es Barney? Stinson ¿Puedo saltar? ¡Me suicido! No ¿Puedo hablar? Vale, hemos llegado Te cortaste la trenza ¿Qué trenza? Te he visto el sistema No puedo verme ¿Qué pasa, loco? Llegamos Materiales anómalos Este es el primer episodio Se llama así Materiales anómalos Centro de investigación Black Mesa Tenía un montón de mensajes Para usted Estuvimos un fallo del sistema Hace unos 20 minutos Y todavía estoy tratando De encontrar mis archivos Unos de esos días En los que todo sale mal Recordad esa frase Recordad esa frase Que uno de esos días En los que todo sale mal Hola, Mónica Más tarde, Gordon Más tarde Porque eso está en inglés Ayer el depósito Estaba perdiendo el refrigerante Pero el sistema de protección térmica Para estar funcionando bien Freeman Por fin ha llegado ¿Qué? Buenos días, Freeman ¿De qué te ríes, loca? La hemos tratado de ser enviada A la cámara de pruebas Eso es con lo que vamos a experimentar Nosotros, ¿vale? Con la prueba esa Vamos a hacer un experimento De... No sé de qué Bien importante hoy, ¿eh? Venga, seguimos Eh... ¿Dónde había que ir? Creo que había que ponernos Primero el traje Había que ir a la taquilla Y ponernos el traje, creo Recordad a este hombre ¿Vale? Recordad a ese hombre Al del traje violeta O azul ¿Vale? Recordad su puta cara No puedo entrar Businessman Se llama, creo No me acuerdo Ese tío es muy Muy importante En el juego Mire, mire Se cierran las persianas Cuando se dan cuenta Que la estás viendo Sector B Ah, vale Por aquí no puedo ir Es eso Te voy a ponerme el traje ¿Dónde era? Podemos agacharnos Podemos saltar Por ahora Solo podemos hacer esto Hay que hacer la prueba Tiene razón ¿Querés que me quede aquí Escuchando las conversaciones Y demás A lo largo del juego No puedo aguantar la idea De escuchar más De estas poverías Por cierto En el juego original Creo que no había mujeres Creo que no había mujeres En el juego original No sé si me estoy columpiando Corregidme si me equivoco Pero yo no recuerdo Que hubiera mujeres ¿Por qué? ¿Puedes esperar? Porque a todos los científicos Que tú encuentras A lo largo del juego Puedes matarlos Entonces en esa época Igual no era muy bien visto Matar a una mujer En un juego Hola O de las formas atroces Con las que matas A las mujeres Bueno A los NPCs En este juego De quejón Tío Que eres un quejón ¿Dónde está mi Mi traje? Aquí está Perfecto La música La música Tío Guapa la música Vale Tenemos el traje Por favor No me quitéis nunca Esta música No La música Vale Parece que le va a tocar Difícil hoy ¿Vale? Ese soy yo ¿Y tú? Ahí va Vamos Vamos chavales Aquí se viene lo bueno Aquí las cosas Se ponen feas No quiero Spoilearos Pero ¿Puedo tirarme? Menú impaciente ¿Me abres por favor? Vale Menú impaciente soy Buah tío Me siento como en mi infancia Me siento como en mi infancia Este juego Nos va a llevar Bueno Depende de lo que tarde En avanzar Por ciertas zonas No sé ¿Diez capítulos? No sé Un poco También de pequeño No sabía como resolver ciertas cosas Ciertas zonas del juego Eran muy difíciles para mi Así que a estas alturas Igual me lo paso rápido ¿Qué onda Doc? ¿Qué onda Doc? ¿Qué tal? Ey Rebeca ¿Qué me cuentas? ¿Quedamos esta noche? Estoy un poco ocupada Borde Doctor Doctor Me encanta como puedes interactuar Con todos los Los NPC del juego Estamos hablando de un juego Hace 20 años El administrador Creo que es el de antes Es el del traje Vale Abridme Eli Hostia Hostia Eli creo que es el del Half-Life 2 Hostias Eli creo que es el del Half-Life 2 Si no me equivoco Los que lo hayáis jugado Me equivoco Los aparatos no están diseñados Para esto ¿Qué? Vale Vamos Hagamos la prueba Tras la prueba Empieza lo bueno No estás mal Becker Los niveles de reacción Están fuera de control Y ahí es donde me voy a meter yo Ahí me voy a meter yo Me da ya Orsted Yo casi tengo que hacer Estas tareas Hay poca monta Venga tío Me callas ya tío Dejad de quejaros Vale aquí estamos Nos deviaremos un poco De los procedimientos de análisis habituales Hoy Gordon Es la muestra más pura Que hemos visto hasta ahora Lo que pasa es que nadie me dice Que es la muestra De que es O que queremos hacer La más inestable ¿Cómo intentan silenciarle? Él intenta evitarme Ponerme sobreaviso De lo que puede pasar mal El administrador es el que os dije antes Que os quedéis con su cara Y con lo que todo saldrá mal hoy Hoy es uno de esos días En el que todo saldrá mal Vale aquí estamos Aquí haremos nuestra prueba Montar, desmontar la escalera W Vale ¡Vivo! Un momento eh Que va un poco Quita Sí Alá conectado Rotores conectados Me acuerdo de todo tío Me acuerdo de todo Es que me pasaste el juego De pequeño Tantas veces Os dejo aquí Para que lo veáis bien Ahora la prueba Me la dan Sale por algún lado Aquí Aquí sale la prueba Y tengo que arrastrarla Hasta ese rayo Si emeto yo Creo que muero Así que pase Está muy alto Yo creo que está bien Veo una pequeña discrepancia La muestra está lista Gordon Ahí está Lo que no sabemos Que materiales Vale Para adentro Aquí se va todo al carajo Hostias El rayado con el cristal No lo vimos Cae un rayaco Ahí Donde los científicos Y los mata No lo hemos podido ver Es en el planeta De los bichos Alien speaking Contacto con alienígenas Consecuencias imprevistas El capítulo anterior Se llama materiales anómalos Y este consecuencias imprevistas Mira, me han quitado 30 de vida ¿Abres? Agacharse Vale Un botiquín de vida Hostias Un poco turbio, ¿no? Como me sigue mirando Hostias Tenemos una linterna Hostia, viene un cráneo, tío Pero vamos a saber Que acaba de pasar aquí Aquí lo que ha pasado Es que los alienígenas Creo que han invadido la tierra Vale Creo que se abrió como No sé, ¿vale? Se abrió como un portal Creo Entre los alienígenas Y la tierra Y nos invadieron Y nos invadieron Es recoger ¿Recoger qué? Ah, vale Creo que ese era el argumento, ¿no? Alguien me puede corregir Quien sepa más Que me lo diga, ¿vale? Por los comentarios Cascadas de resonancias El traje de protección Hostias Aquí había tres portales, ¿os acordáis? Ábreme Dame un arma Quiero un arma ¿Dónde se consiguió la...? Hostias, cuidado, ¿eh? Cuidado con ese Toma Dios El torso ahí roto Míralo Bueno, bueno Seguimos, seguimos, seguimos Hostias Buah, me sigue impactando Como la primera vez que lo jugué, tío Maravilla de juego Portal opening Abriéndose portal What? ¡Hoy va! Cuidado con el rayo este ¿Está muerto? Está muerto Vale Cuidado el rayo ese Ese rayo te guanchotea, creo ¿Qué coño? Ah, lo ha reventado el rayo, ¿eh? El cuerpo que estaba aquí Joli ¿Puedo pasar por aquí? Sí ¿Abres? ¿Por dónde era? ¡Hostias! Científicos mueren Lo ponía en los subtítulos Hostias, mira los cadáveres, tío Cargando Empieza, ya empieza lo bueno, ¿eh? Ya empieza lo bueno Ahora conseguir una pistola A ver, puedo ¿Cómo vas? ¿Cómo? Vale Porque vienen vestidos de científicos Pedir al lado que te siga Vente ¡Hostias! ¡Atácale! ¡Eh! Hostias, la cara, ¿no? ¡Pude entrar! Encárgate, encárgate, encárgate ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¿Lo mata? ¿Está muerto? Está muerto Hay otro por aquí, ¿no? Mira, hay uno aquí Hasta luego Nada, déjalo Olvida, olvido, olvido Da igual Vámonos Vente Recoger bengala Va a ir a bengala, tío ¿Cómo? Ah, vale Le quemo Escudo Uh, esto de las bengalas es nuevo, ¿no? Esto creo que en el primer juego no estaba ¡Mi bengala! Vale Se ha apagado Vale Ardet, cabrones No, quita, quita Dame la bengala Que aún puedo usarla ¿Vienes? Michael ¡Hoy va! ¿Qué he hecho? Le he prendido fuego a eso Michael Cuidado, ¿eh? Se ha apagado la bengala ¿What? Un momento, ¿eh? Me quemo Me quemo Nah, estoy bien, estoy bien Estoy haciendo por aquí Por si hay algo Porque no sé si había algo, ¿eh? Tío, dadme mi primera arma Que no recuerdo por dónde era Puede ser, tío Venga, Michael Márcatelo Puto héroe Le di a uno Si los ha matado todos Bueno, no debería tardar En conseguir la... Creo que era la... La llave O la pata ¡Hostias! Toma, logro ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¡Que me lo devuelve! ¿Jugamos al tenis o qué? Coño, un policía Cuidado, Michael Ven pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás ¡Quitéa, cabrón! Creo que si haces que le maten Puedes coger su pistola Tengo que llegar arriba A la oficina de no sé qué Dame tu arma, ¿no? O dame otra Los policías suelen tener dos armas, ¿no? ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! ¡Arde, cabrón! Está muerto, está muerto Tío, qué masacre, tío Pero por aquí no es Está roto ¡Ahí va! ¡Hostias! ¿Qué hacías ahí? Está borracho ¿Por dónde es? Ah, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Eh, un momento Vale, ahí me curo un poco Eh, la pala Chavales, la tenemos Primer arma No es gran cosa Pero nos servirá No es gran cosa No es gran cosa, pero nos servirá Muere Atentos, eh ¡Puma! Hay otra atrás Eres tonto Eres tontísimo Aquí es donde estaba el administrador ¿Os acordáis? Que se cerraron las persianas Eres tontísimo, compañero Muere, cabrón Esto mola Porque esto guanchotea La linterna La bengala Esta guanchotea Muere Me podías dar tu arma, ¿no? Podías romper los cadáveres Si les dabas de hostias Vale, pues en este juego parece que no ¿Por dónde es? ¿No es por aquí? Tiene pinta que no No, por aquí parece que no es Escúchame, que no puedo pasar ¿Qué pasa? Estoy atrapado Ah, tengo que conectarlo Vale Ahí creo que hay cosas nuevas Por ejemplo, donde he conseguido la herramienta No se conseguía así Y esto creo que tampoco En el original Esto que acabo de hacer Creo que tampoco, ¿eh? Curioso Muy curioso Me voy a avanzar un poquito más, gente Unos diez minutitos más Y lo dejamos Por hoy ¿Hay algo por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nieve, tío? Ah, vale Que serán Tanques de nitrógeno O de... O sea, algo frío ¡Buah! Que susto me ha dado el cable ese ¡Ay, esto explota! Creo Como pone danger Buena, geria Esto explota ¡Pum, pum, pum! Buenísima No serás tú un puto genio ¿Puede ir por arriba? ¿Cómo salgo de aquí yo ahora? ¿Qué pasa? ¡Hostias! ¡Eh, eh! ¡Me ahogo, me ahogo! ¿Qué pasa? ¡Ah, gerier! De verdad, ¿eh? Que eres tonto, tío ¡Hostia! Me están dando lagasos O sea, que lagasos, ¿no? Bastante curioso para un juego de estos gráficos Que me de lagasos Muere ¿What? ¡Ah! Las bocas estas, tío Hay que engañarlas con cosas Vale También puedes dejarte comer O sea, dejarte enganchar Te sube, ta, ta, ta Le pegas y te baja Lo probamos Vale Vale, asquerosa Mira, Lola Administrador Cabrón Quedaos con su cara, ¿eh? ¡Ahí va! ¿Y este? ¿Tú de dónde salías? Vale Vale, puedo bajar por ahí Suelta, suelta, suelta Suelta ¿Quieres dejar de engancharte a las escaleras? Me hace gracia que me pongan sus títulos todo lo que hago Vale, creo que debería poner opciones Audio Solo diálogos Vale, así nos sale lo de abajo Madre mía ¡Te he pillado el vuelo! ¡Qué reflejo de ninja! ¡Ya! Au Vale Por ahora sencillo Me acaban de reventar Me acaban de dar una paliza Eh, activar ¿Y esto para qué es? Ah, para abrir esto ¿Qué hay por aquí? Hay algo por aquí ¡Ahí va! Armamento Venga Que sí, que sí, que sí Al ataque, dice A ver, el armamento ¿Dónde es? A ver si es por aquí abajo Igual es por donde venimos Pero quizá, ¿sabes? Vuelves y me abre una puerta de estas ¿No? A ver ¿Quién sabe? ¿Sabes? Igual hace un poco de backtracking Y me abre esto Nada Nada, pues volvemos a donde estábamos Y listo Por aquí estaba el administrador Por aquí vino No sé qué estoy haciendo con esto Pero vamos Yo lo activo ¿Aquí? Pisa Mira Granadas Pistola Sí señor Vida Vale, pues Aquí donde empieza justo la acción Y conseguimos el armamento Lo dejamos ¿Vale? Y ahora guardaré la partida Y seguimos en el próximo episodio Espero, de verdad Que os guste esta serie Porque, ya os digo Es uno de mis juegos favoritos De siempre De toda la vida Y creo que este remake Va a estar Increíble En fin Espero que os haya gustado Nos vemos para el siguiente vídeo ¿Vale? Hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal!